Bienvenidos a Dulce Hogar, hoy prepararemos polvorones caseros, es una receta muy fácil además de rendidora, con esta receta obtendrás 43 polvorones, para que le agregues a tu lista de recetas para ventas o bien para que compartas con tu familia, quedan doraditos, crujientes y muy ricos, con un sabor y aroma deliciosos, esta vez te dejaré la lista de ingredientes en la descripción del video, verás lo fácil que es preparar esta receta, y ahora si comenzamos con la preparación, agregamos la mantequilla al tazón de la batidora, y la manteca vegetal, batiremos a velocidad media, hasta obtener una consistencia cremosa, una vez obtenida esta consistencia, agregaremos el azúcar, y continuaremos batiendo hasta que se integre por completo, agregamos la sal, y continuaremos batiendo, una vez integrada la mantequilla, el azúcar y la sal, añadiremos los huevos de uno en uno, esperando a que se integre el primero antes de añadir el siguiente, añadimos la yema, la esencia de vainilla, si es necesario te recomiendo detener la batidora, y raspar las paredes del tazón con una espátula para integrar por completo los ingredientes, batimos un poco más, y ahora bajaremos la velocidad de la batidora para agregar la harina, agregamos el polvo para hornear, y el bicarbonato de sodio, batiremos únicamente lo necesario hasta integrar, y listo, así es como debe quedar tu masa, queda muy blandita, suave y manejable, la masa no debe quedar reseca, en caso de que notes que a tu masa le falta humedad, puedes agregar una cucharada de leche o de agua, hasta obtener la consistencia deseada, una vez lista la masa, volcamos en la superficie donde vamos a trabajar, amasamos un poco para compactarla, vamos a dividir la masa en porciones de 50 gramos, para polvorones medianos, así la receta te alcanzará para 43 polvorones, en caso de que quieras polvorones más grandes, los puedes pesar de 80 gramos cada uno, y una vez que tenemos listas las piezas, boleamos, y ya que terminamos de bolear, ahora las pasaremos por azúcar, presionando un poco como ves aquí, y una vez listas las colocamos en la charola, recuerda dejar espacio entre cada una de ellas, ya que crecerán al momento de hornear, en caso de que no cuentes con papel para hornear, te recomiendo engrasar tus charolas con manteca o aceite vegetal, y ya que terminamos de formar los polvorones, están listos para hornear, llevaremos a hornear con horno precalentado a 175 grados centígrados durante 18 a 20 minutos aproximadamente, recuerda que cada horno puede variar, así que es importante cuidar para evitar que los polvorones se quemen, y después de 18 minutos abrimos el horno y revisamos los polvorones, deberán tener un color ligeramente dorado en las orillas y en la base, si tus polvorones aún tienen un color claro, déjalos hornear durante 2 a 3 minutos más, y una vez terminada la cocción, sacamos del horno, vamos a dejar que enfríen por completo en la charola para evitar que se dañen, y listo, tenemos unos deliciosos polvorones caseros, tienen un aroma delicioso, quedan doraditos y muy crujientes, es una receta muy fácil y económica, te servirá perfectamente para tus ventas, quedan muy ricos, en caso de que no los consumas ese mismo día, para una mejor conservación, te recomiendo guardarlos en un recipiente hermético, así se mantendrán en muy buen estado, incluso durante 5 días, cuéntame que te pareció este vídeo, que te pareció la receta, y si te animas a prepararla, te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios, y para que no te pierdas ninguna de las recetas del canal, te invito a suscribirte, y activar la campana de notificaciones, para que recibas cada semana, una nueva y deliciosa receta, con sabor a dulce hogar, que tengas una excelente semana, gracias por tu visita, y hasta el próximo vídeo.